Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, es sábado, súper bonito, súper mágico, espero que todo lo bueno te siga y se quede contigo, que así sea. Mensaje, mis ángeles. Bueno, te dicen expresa, expresa tu amor, expresa, confía en lo que está destinado para ti, no tengas miedo de avanzar, de encontrarte alguien que te diga que eres bonita, que eres atractiva, que le gusta tu sonrisa o que eres muy guapo, es como deja que la gente se exprese o exprésate hacia lo que está llegando para ti, te lo están enviando de nuestro amado universo, que así sea, confía todo lo que te envíen, recuerda que es para tu sanación, para tu aprendizaje o por destino. Mensaje, mis ángeles, mis guías espirituales, seres de luz. Bueno, te vuelven a repetir, confía, confía porque esto está destinado para ti, confía porque aquí está una gran carta, el sol, es como no tienes que poner resistencia, no tienes que estar comparando a la gente, cada quien es diferente y nos llega en el momento indicado de Dios del universo. Ahí está que aprendes a tomar decisiones, a balancear tus emociones, te vas a emocionar cuando te digan me gustas, qué lindo, qué linda, qué bonitos ojos, o ya quería escuchar tu voz, cosas así. Te llega reconciliación, te llega un nuevo amor, te llega prosperidad, te llega abundancia, que así sea, así que suelta y confía, suelta resistencia, suelta pensamientos, confía y déjate llevar por nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, para que expreses tu amor o te den la oportunidad de que alguien más exprese lo que siente por ti, que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Gracias. Gracias.